¿Qué es lo que nos hace americanos? Nuestro lugar de nacimiento Nuestras creencias Nuestras acciones Ociola Pochontas no nació en los Estados Unidos Pero rindió su vida por la sobrevivencia de este país Nacido en México en 1838 Pochontas trabajó como marinero Viajando alrededor del mundo a bordo de navios de carga En enero de 1864 Él se halló en Connecticut Donde se unió al primer regimiento de caballería Algunos meses después El 5 de mayo de 1864 Fue capturado en Craig's Church, Virginia Y fue enviado a Andersonville Andersonville puso a prueba las almas de los hombres más dedicados La tentación de estar en contra de sus camaradas O de unirse con los confederados fue fuerte A pesar de las duras condiciones Pochontas se mantuvo firme junto a la nación A la que juró su lealtad algunos meses atrás El 11 de octubre de 1864 Murió en Andersonville Ociola Pochontas No fue un americano de nacimiento Pero fue un americano de hecho y muerte Y está sepultado junto a miles de sus compatriotas El 11 de octubre de 1864 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 Gracias por ver el video